Bienvenido a Ricardo Visión reaccionando a las canciones del Venidor Fest 2024 Vamos con Angie y Sé Quién Soy Tengo que decirlo, para mí Angie es una firme candidata de Eurovisión La verdad que estoy contentísimo de que esta artista esté en esta preselección Y si fuera Eurovisión hay que apoyarla, mimarla Y la verdad que presenta un tema que es verdad que no es de mi gusto Pero al escucharla me ha agradado un montón y me gusta Además la trayectoria de Angie es sublime Creo que hay que apoyarla bastante Artistas como ella eran los que queríamos ver en el Venidor Fest o en Eurovisión Y creo que este pop rock está muy bien Creo que puede ir encrechendo con ganas de verla en directo, su puesta en escena Pero a mí está Angie, que era la que recordé en Factor X, pues me encanta Creo que esta faceta de ella pues hace de ella sublime Y a mí me fascina un montón escucharla Y la verdad que el tema es muy pegadizo Y también con este rock que desenvuelve en su canción Con un mensaje, conocerse a uno mismo, amarse a uno mismo Y también creo que engloba lo que es la verdad que el espíritu de Eurovisión Y creo que en Eurovisión puede ser una buena base La verdad que además ahí el compositor es sueco, lo conocemos Creo que puede ir a mejor una versión Pero es que la verdad que Angie tiene las tablas suficientes para ir a Eurovisión Interpretación, cantante, actriz Tiene de todo Y creo que esta artista, después de ganar tu cara Me suena que ahí se han visto las pedazos de actuaciones Creo que sería una firme candidata para representarlo Y sería muy bueno Así que para mí esta canción que me gusta Es una de mis favoritas Le doy 12 points 12 puntos porque ya digo La veo en Eurovisión Me gusta un montón Tengo incertidumbre de ver A ver cómo se desenvuelve en directo Pero vaya o no vaya Hay que cuidar muchísimo a esta artista Porque la verdad que es una joya Y a mí me encanta La verdad Y creo que mucha gente le está encantando Y creo que puede hacer un buen papel No solo en el transcurso del venidor FE Sino también en Eurovisión 2024 Así que Atau beán Y a mi me encanta Gracias por ver el video Gracias.